Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Camino despacio pensando volver hacia atrás No puedo en la vida las cosas suceden Aún pregunto que parte de tu destino se quedó conmigo Pregunto que parte se quedó por el camino Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que darte tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto que a veces maldigo Por no seguir contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto amor guardado para ti Y vale porque al final es un trabajo Pero está bien reivindicarlo porque mucha gente dice que los músicos no trabajan Bueno mi abuela decía Hay que ver lo que trabaja la gente del circo con tal de no trabajar Nos quedamos con esa frase Vosotros presentáis un segundo disco Se llama Ratales de Carnaval Que presenta nuevas canciones Y tres minutos más de duración Porque el primero era en 34 Estos son 37 Hemos tirado la casa por la ventana Pero pregunta ¿Es eso en cierto modo el pop? La efervescencia, la instantaneidad Algo que vaya sin consorbantes, sin azúcares añadidos Directamente a decir, ala, esto es una canción Si, más el lo breve si breve Breve, o bueno ¿Cómo es esto? ¿Cuándo? ¿Dos veces? Bueno, nosotros hacemos pop un poco Porque también hacemos canciones muy sencillas Que llegan muy bien a la gente Muy directas Sí, sí A mí como definición Estaba tomando nota Perdóname Mike Estaba tomando nota A ver cómo funciona la fórmula del pop Porque muchas veces Se utiliza en un término peyorativo Algo que es precisamente Símbolo de efervescencia De dinamismo De alegría ¿No? Es como comerte un chicle Lo que te dure el sabor Y si no Pues tiras el chicle Y coges otro chicle Y ya está No pasa nada Bueno, sí sería Nada Pasa y claro Si quieres escuchar otra canción Tienes que coger el chicle Que ya No, no, no El mejor ejemplo no El mejor no va a ser ese De todas maneras Todo el mundo ya conocía Nena de Alconte Cuando saca un disco ¿Cómo se factura un segundo? Hemos estado un año ¿Cuánto tiempo hemos estado preparándolo? ¿Y cuánto tiempo hemos estado pensando? A ver cómo hacemos un disco Que no sea como el primero Bueno, eso es lo único Que no hemos pensado Lo que hemos hecho Ha sido componer nuevos temas Y bueno Luego Kim Arreglarlos Producirlos Entrar en el estudio Y cuando teníamos Once canciones Que nos gustaban muchísimo Y que nos parecía Que Bueno Que era La continuación Que queríamos Tener Avisamos un poco A todo el mundo Y empezamos ¿No? A trabajar Once canciones De entre cuántas De entre once Ah, vale Esta vez no hemos tenido más Aquí iba a preguntar Si existe una especie De limbo de canciones Esas canciones Que no se publican Y que tú la tienes Y dices Bueno A la gente no la conoce No la vamos a tocar en directo No la vamos a publicar en un disco Pero Demonios Tengo una canción Que no la enseño a nadie Es que cuando Yo por lo menos Cuando tengo una canción Que me gusta Lo que quiero ya Es enseñarla O sea Que las que no enseño Es que no me gustan Y directamente las rompo Y se pierden Hombre Digamos que a lo mejor Siren para hacer otras canciones Como por ejemplo Los retales Hay trozos Hay frases Apuntadas en libretas Hay alguna melodía Pero que es solo una frase Eso no es una canción Una canción viene del tirón Ah, sí Sí No hace falta No hace falta pensar Si te lo piensas dos veces Ya no es una canción A veces puedo coger Dos, tres frases De esas que hay por ahí perdidas Dos, tres retales Y entonces sí Puedo ponerme a intentar trabajar Intentar hacer algo Pero Normalmente a mí Este sistema de componer No me funciona Porque entonces Si lo asociamos al título Del disco Retales de Carnaval Me gustaría saber Si cuando uno hace una canción Precisamente tiene eso Sumas de Recuerdos completamente distintos Al final Yo cuando la recibo Pienso que es toda Una historia lineal Pero tú estás somando El día que estuviste No sé dónde El día que te pasó La otra historia El día que te contaron Esa frase Y son tantos momentos En la vida Que es una suma de retales Sí Los retales vendrían a ser Como historias Que vamos pegando Para que no se nos vean Los descosidos Pero no sería dentro De una canción Quizás Sino más dentro del disco Claro Los retales son las once canciones Exacto Y hay un círculo Que empieza y acaba Con este retales de Carnaval Vosotros decir No, la historia Que cuenta retales de Carnaval Es esta Un poquito Sí Os digo una cosa En radio Mover la cabeza Para arriba y para abajo No es efectivo Es mejor decir Sí o no Estábamos pensando Es un disco conceptual No sé si diría Que es un disco conceptual Pero sí que habla De eso De la búsqueda Del amor eterno Es un disco muy romántico Del desamor De la soledad De la muerte Entonces es Es como una película Yo creo que empieza Eso potente Con Tenía tanto que darte Y acaba con Con lo poco que quedaba Que es una canción Más irónica Sobre el amor Sí ¿Significa que Que los retales de Carnaval Son antes O después de la fiesta Los retales digo Son después de la fiesta Después después siempre O sea esto es lo que queda Es de la fiesta Lo que queda